Yo voy con esas declaraciones. Escúchelas atentamente. Escúchelas. Es un sentir especial tener a mi familia en el stand, tener a mí con la jersey de U.S. Me siento que voy a obtener algunos guzmones, por supuesto. Es un sentir que voy a ser muy motivado para el juego y voy a ser preparado para ello. Así que, es un sentir bien. Creo que hasta el momento sí he tomado la mejor decisión. Creo que la Federación de Estados Unidos siempre ha estado allí para apoyarme. Desde que tenía 13, 14 años siempre han estado ahí apoyándome. Creo que me han dado las oportunidades de estar donde estoy ahorita. La verdad sí es la mejor decisión que he tomado en el momento. Hay declaraciones entonces de Pepi. ¿Y eligió bien? ¿Mejor elegir a Estados Unidos que a la selección mexicana? ¿Tendría cabida en la selección mexicana, Pepi? Ahorita lo que estás viendo, por supuesto que sí. O sea, ya que hiciera a lo mejor a la selección mexicana, que Funes Mordi hiciera lo que hace Pepi. Meter goles. Ha empezado a meter goles. Va empezando. Ya el siguiente partido le costó trabajo. Lo que jugó le costó trabajo a Pepi. Yo creo que no, no tendría cabida. En la selección mexicana. Lo que pasa es que para centro delantero, por ejemplo, tiene Aronson, que no se me hace un gran jugador el del Salzburgo. Digamos que las generaciones de delanteros de Estados Unidos ya se quedaron atrás. Entonces, como que están buscando el centro delantero. Y ahí cayó perfecto Pepi para la selección de los Estados Unidos. Porque los veteranos ya no dan. Yacy Sardes, por ejemplo. Tienen otro tipo de jugadores más que un eje de ataque como tal. Pero quitando a Raúl Jiménez. Está el chicharito que lo castiga. Y el chicharito que lo castiga. ¿Cuál de todos los demás podemos decir en este momento que es nuestro Pepi? Nuestro mejor delantero. Sí. A ver, ¿pulido? Quitando a Raúl Jiménez, dices tú. Sí, claro. Porque Raúl Jiménez se cuesta aparte. Funes Mori, está JJ Macías. Pero es que Funes Mori no te ha dado lo que... Pero no andan bien. Por eso no te ha dado lo que te tiene que dar. JJ Macías ya ni siquiera las convocatorias va. Funes Mori metió cuatro goles en ese torneo. Alan Pulido ya ni lo convoca. ¿Quién es más? O sea, por eso te digo. ¿Quién es hoy nuestro Pepi quitando a Raúl Jiménez? Dime qué otro centro delantero tiene Estados Unidos. Porque ahí está. ¿Y por qué está jugando Ricardo Pepi? No, pero la pregunta fue a la selección mexicana. Si Pepi cabría. Cabría en la selección mexicana. Sí cabría quitando a Raúl Jiménez que está aparte. Yo te digo, todos los demás que le hemos mostrado... Yo lo pongo como en cuarto o quinto lugar de la selección mexicana. Perdóname, como centro delantero. Pero sí andamos jodidones de delanteros. Ahora resulta que tiramos para arriba, ¿no? ¿Cómo no, Pietriña? O sea, no te digo que pongan a Pepi. Que somos capaces de prescindir del Chicharito que hizo 17 goles en el... Ah, pero ya sabemos que son otras cosas. El Chicharito no jugó 13 partidos. Son otras cosas en los golísticas. De que hay, hay. De que hay, hay. Ay, ¿cómo estamos hoy en cuanto a delantera, Rafa? ¿Damos mal? Pues nos damos hasta el lujo de dejar fuera al Chicharito. Sí. Que recuperó nivel. Y eso que estuvo ausente varios partidos. Yo lo de Macías, por supuesto, que no lo entendería. ¿Me entiendes? Que nada más por pretender ayudarlo en el tema anímico, porque no juega en el Getafe. Si no juegas en el Getafe, aquí por supuesto que no eres convocado. Digo, el jugador tiene que ser convocado a una selección por lo que hace en su equipo. Eso es lo que lo lleva. Y termina por consolidar por lo que haga dentro de la selección. Bien, voy a la pausa. Así que, Pepi sí, Pepi no.